La historia contada presenta Efemérides de la primera década 48-58 10 de marzo de 1952 El general Fulgencio Batista derroca al presidente cubano Carlos Prío Zocarrás en una acción casi incruenta comandada desde el campamento militar de Colombia cerca de La Habana. Mientras Prío ofrecía una fiesta de carnaval, Batista ejecuta la acción argumentando que el presidente desconocería los resultados de las elecciones de junio. Prío se asila en la embajada mexicana, mientras Batista declara ser amigo del pueblo y no de los pandilleros, aludiendo el estado de violencia política en que había caído la isla con actuación de pistoleros y gángsteres. Batista tiene 52 años y surgió en la historia en 1933 al deponer al dictador Gerardo Machado. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como lahistoriacontada4898.